siempre les decimos a ustedes acompáñenos nuestra tele internacional lunes a viernes seis de la tarde hora del este en estos días cinco Colombia con este verano espectacular de Miami Cata que calentan déjame decirte esta semana que acaba de pasar rasguñamos lo siento un graus fadenheit que eso es literalmente usted pone un huevo frito en la calle y ahí se cocina pero como nos ha gustado el huevo frito en este programa no así que curioso porque estaríamos hablando tanto huevo frito si usted lo permite pues ya vemos lo que estamos hablando del huevo frito pero bueno eh hablemos ahora de niños y sobre todo en esta época donde son parte protagonista de las casas porque están en vacaciones la mayoría y vienen los momentos importantes también de afecto en mi época sobre todo los padres eran muy rigidos y no venía pero ni por entre las curvas un abrazo era increíble sobre todo no sé si es muy latino no sé si es machista pero era de casualidad pues la mano muy bien mijito lo felicito pero un abrazo un afecto de verdad eso era para las niñas por eso cuento que los niños no lloran que los niños se los abrazan que los niños pues por eso tenemos hoy a Carolina Forero que siempre nos acompaña ella especialista en comportamiento especialmente de los adolescentes y los niños carito que hay mi caro hermosa presionista que rico estar contigo una vez más hablando nosotros de ese tema que como pasan las épocas y hoy en día uno diría caramba los niños necesitan más que antes ese cariñito ese abrazo mira los abrazos los abrazos y cualquier físico no no sólo contacto físico no solamente tiene que ser un abrazo tienen muchísimos beneficios para la salud de adultos y niños pero está comprobado que términos de la crianza es importantísimo que los papás tengamos en cuenta lo importante que es un abrazo y no dejarlos pasar de hecho hay un hay un dicho esto no es que sea científico pero hay un dicho que a mí me gusta mucho repetirle a los padres para que lo tengan bien en cuenta es que los niños necesitan cuatro abrazos al día para sobrevivir como así ocho abrazos al día para mantenerse y 12 abrazos al día para crecer y cuando decimos crecer digo en todo sentido no emocional y físico o sea no no es un abracito en la mañana cuando se va para el colegio o cuando llega uno del trabajo sino de manera recurrente y disciplina de manera recurrente y sabes que sobre todo en los momentos de la disciplina porque a veces los padres lo que tenemos que hacer es que si el niño está en un berrinche o en un momento donde nosotros sentimos que queremos gritar a la par del niño esos son los momentos donde más debemos traer nuestra calma le da su calma y eso es el momento completamente lo contrario a lo que no reacciona si no es al contrario y desarma si y es que todo eso viene por un por unos efectos físicos que nos pasan en el cuerpo en el cuerpo cuando recibimos un abrazo cuando alguien te abraza fuerte que sientes tú que que el que te comunica eso de protección protección amor conexión conexión entonces cuando hay una una disruptiva en el comportamiento del niño eso es lo que necesita para poder volver y por engranar y poder entender que fue lo que hizo mal y poder corregir ok entonces por eso es tan importante sobre todo en estos momentos pero durante el día no solamente tenemos que esperar a los malos momentos claro porque algunos papás se confundirían y dirían de pronto eso es reafirmarle que lo que hizo estuvo bien pero es una técnica para tranquilizar lo largo y para poder ya sentarse a hablar de todo tu cara una pregunta comenzamos nosotros presentándote con esta historia de hernán de hace un tiempo pero todavía se ve sin lugar a dudas hemos cambiado muchísimos nuestras nuestras creencias y nuestra manera de ver la vida pero todavía hay papás todavía hay educaciones alrededor de hay cosas para los niños y para las niñas correcto los niños no lloran los niños no es de apachucharlos y darles tanto amor y el tema de ser tan afectivos eso no es para los niños tú crees que todavía hay un fuerte rasgo de este machismo nuestra sociedad no sabes que volviendo al tema justo de los abrazos y esta distinción cuando alguien se abraza nosotros soltamos una hormona que se llama el oxitocin que es la hormona del amor o de la felicidad y eso es uno de los grandes beneficios pero esa hormona que nosotros soltamos tiene dos receptores distintos y depende de cuál tu cuerpo se tiene más de este tipo de receptores eres una persona que abraza más o abraza menos busca más los abrazos o no y volviendo al tema de los hombres los hombres tienden a tener más de cierto tipo de receptor de esa oxitocin que del otro y necesitan menos de los abrazos que lo que lo necesitamos las mujeres o lo buscamos físicamente menos de pronto lo buscan entonces hay un tema que no solamente digamos cultural sino es un tema físico que las mujeres tendemos a ser más abrazadoras que los hombres ahora hay un tema interesante que es o abrazas bien o no abrazas hay porque yo conozco más de una persona y lo que tú dices no sé si es un tema más de hombres que de mujeres es que hay unos abracitos de tres pesos pues que y lo siente uno y siente más que el abrazo no sientes como el rechazo como que ya pues hay abrazos dicen que el abrazo promedio dura tres segundos pero para que sea un abrazo con todos los beneficios físicos que éste trae debe durar 20 segundos 20 segundos es lo ideal que más que un abrazo lo que en inglés llaman un embrace o sea de verdad pero los 20 segundos lo que tú dices digamos que se acelera la oxitocina se acelera el comportamiento diferente y al contrario la oxitocina es la del amor y la alegría pero también nos baja los niveles del del cortisol que la del estrés o yo 20 segundos no maravilloso hay que explicarle una a la mujer de la clase cuenta uno y sube el sistema inmunológico no hay el argolado 20 segundos y a ver a ver con la cosa no es que estamos votando oxitocina claro bueno otra cosa que tengo que preguntar yo no soy mamá pero pues si he visto unos casos que cuando llegan a la adolescencia pues ustedes me pueden decir sí o no hay que ya tanto el abracito a los si vos no les gustan los papás como que mantente calmado pero a mí no me abra sobre todo delante de la gente eso sí lo detesta 12 veces 20 segundos que abrazo no papá ubícate cómo se maneja la situación ahí está tan importantísimo ese tema porque si definitivamente esa conexión la buscamos siempre los padres o la debemos buscar siempre los padres pero se ve muy distinta en el trayecto del crecimiento de los niños sobre todo llegan a la adolescencia y lo que ya saben para dónde no nada que ver con uno pero siempre hay formas de buscarlo no tiene que ser el el full body hug no así el completo a veces con una pasadita en la mano cuando le vas a decir algo cogerlo aquí antes de decirle lo que le quieres decir siempre buscar ese contacto físico está comprobado que los padres que son más físicos más apachuchadores de todo esto son niños que tienden a tener más adelante de adultos y eso mucho menos problemas de ansiedad de depresión y sobre todo de la autoestima sí claro que eso es fundamental y sabe que también aprendí carito y me lo enseñó papá jaime que cuando uno abraza debe abrazar al lado del corazón o sea siempre abraza de corazón a corazón porque según él las palpitaciones digamos que la energía que tiene la parte cardíaca ayuda mucho también a ese comportamiento y verdad tiene su tiene su lógica tiene mucho sentido sí claro tiene mucha lógica pero queríamos tener una obra pero el tiempo el tiempo es ahora que yo sigo abrazando abrazarse a uno mismo también es valió todo dice que dicen que cuando estás orgulloso un abrazo y un sentir un abrazo un árbol también dicen que es buenísimo hay gente que hace jornadas de abrazos así te regaló un abrazo con carteles y abrazan como me gusta el tema mi caro pues a ustedes como siempre los abrazamos enormemente y antes de irnos en esta sección tenemos algo que se llama prohibido rendirse con quica ramírez directamente en la ciudad hermosa que es bucaramanga la ciudad de los parques nos viene a hablar de un tema que es que cinco minutos como este mire nos va a enseñar una técnica se llama cinco minutos para ser infalibles así que presten mucha atención cinco minutos les gustó esta entrevista bueno pues si les encantó tanto como a mí sencillísimo suscríbase a nuestro canal en youtube y también compartan este contenido para que más personas se unan a nuestro mundo de aprendiendo aprendiendo perdón me no le